Y con un fuerte aplauso, esta noche recibimos a la estaca, pastora Maribel Almonte, con todos nosotros. Gloria a Jesús, vamos a hacer un acuerdo, yo me voy a mudar para acá, ustedes me aceptan. Gloria a Dios, bendecimos al Señor por la hermosa oportunidad que Dios nos da de poder estar con ustedes nuevamente en esta casa. Gloria a Jesús que tanto ha bendecido nuestras vidas. Gloria a Dios, esto es un congreso de mujeres, estamos en el mes de las parteras, de aquellas que saben el dolor de ser madre. Gloria a Dios, aleluya. Yo quiero ver la mano de las amigas que están aquí, las que no son cristianas, por favor. Amén. Gloria a Dios. Las que no son cristianas, gloria a Jesús. Después del Espíritu Santo, usted es la invitada de honor. Amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor por su vida. Gloria a Dios. Yo estoy hoy, cada vez que yo estoy aquí yo me siento feliz, pero hoy me siento más, porque hay una victoria en la familia Amora Ramírez, y es que Olga y Angelis, gloria a Jesús. Ella es mi cuñada y ella es mi suegra, en caso de que usted no lo sepa. Amén. Así es que Dios le bendiga, bendigo a Dios por el tremendo trabajo que esta casa está haciendo con esas dos mujeres de Dios, gloria a Jesús. Ese brillo se le ve de lejos, eso se llama maquillaje del cielo. Amén, eso se llama maquillaje del cielo, ese maquillaje no se quita con agua, ni con sudor, ni con nada. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria, yo quiero que usted se ponga de pie un momento, gloria a Jesús, aleluya. Si usted me escucha un poquito afónica, yo tengo la semana entera ministrando, y mi ruta empieza hasta el domingo, gloria a Dios. Ayer recibí una noticia que fue un poquito triste, pero recuerdo que le dije a la persona, yo tengo una agenda que yo no puedo romper. Nos vemos cuando yo pueda, gloria a Jesús. Y estaba en mi casa, y hace como cuatro días, cuando la pastora me llamó, yo empecé a orar a Dios, porque todo este mes han sido todos, congresos, eventos de mujeres, gloria a Jesús. La iglesia está muy activa con los eventos de mujeres, con los congresos para mujeres. Y yo recuerdo que mientras oraba a Dios por el mensaje que iba a traer hoy, oré y le pedí al Espíritu Santo que me revelara qué palabra el Señor quería traerle a sus corazones hoy. Después de mí viene una tremenda mujer de Dios, la pastora indiana de Sánchez. Esa mujer tiene un manto que yo se lo respeto, como mujer de Dios. Ella fue la que me dio la primera profecía de mi boda. Ella me describió a mi esposo tal y como él es. Yo estaba pastoreando en Asua cuando esa mujer me agarró y barrió el piso conmigo en un evento. Gloria a Jesús. Y después que ella vio la foto de mi boda, me dijo, viste que Dios cumple lo que promesa. Dios es bueno, amén. Señor cubra y bendiga la vida de nuestra hermana indiana. Y mientras estaba orando por esta palabra, había una palabra que retumbaba mucho en mis oídos. Y pasé, si pudiera decir la semana, con esa palabra retumbándome. Me comía el oído cada vez que la escuchaba y era simiente removida. Van a remover tu simiente. Van a remover tus cimientos. Cimiento removido. Y yo quiero ver las estacas que están en esta casa. Gloria a Jesús. No sé si ustedes saben lo que significa ser una estaca. O lo que representa ser una estaca. Gloria a Jesús. Y yo quiero que tú abras tu corazón. Que abras tu corazón a lo que Dios va a hacer en estos dos días. Estos dos días, aquí se han celebrado eventos. Pero créame que hay un procedente que Dios va a marcar a partir de hoy. En este evento, gloria a Jesús. Ustedes van a recibir testimonios de sanidad, de milagros, de gente rota que va a pasar por esa puerta. Gloria a Jesús. Porque Dios ha venido como una ráfaga de restauración. Se lo dije la segunda vez que vine a esta casa y lo vuelvo a repetir. Esta casa se ha convertido en una cuna, en un estilo de oasis en medio del desierto. Ustedes saben lo que significa ser un oasis. Un oasis es como un vaso de agua en medio de un momento difícil, gloria a Jesús. Así que no se sorprenda cuando aquí llegue todo tipo de gente, rota, vuelta una, etc. Y Dios haga de una ruina un hermoso tesoro. Váyase conmigo al libro de Salmos, capítulo 1. Gloria a Jesús. Y si usted tiene la capacidad de mantener también por ahí Santiago, capítulo 1 hasta el versículo 2. Manténgame esos dos textos ahí. Gloria a Jesús. Salmos, capítulo 1. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es fiel, bueno y poderoso. Salmos, capítulo 1. Cuando usted lo tenga me pone a leer con un amén. Gloria a Jesús. Amén. Salmos, capítulo 2. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Continúe. Antes, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado. Diga conmigo, árbol plantado. Junto a corrientes o arroyos de aguas que dan su fruto en su tiempo. Diga conmigo, en su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Gloria a Jesús. Aleluya. Señor, gracias porque tú eres fiel. Gracias Espíritu Santo porque por tu gracia vivimos. Y ella es la que hace posible que estemos en esta casa. Señor, toma tu al dominio y el control de estos 35 minutos. A donde voy a exponer tu palabra. Sujeta, Dios mío, todo levantamiento que quiera Dios me interferirse. En lo que tú tienes determinado en esta casa, Señor. Padre, pongo una cobertura especial sobre cada una de las personas que vienen directo a este lugar. Señor, y exhibe tu gloria como solamente tú sabes hacerlo. No porque yo estoy aquí, sino porque toda la gloria te pertenece a ti. Gracias Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse. Gloria a Jesús. Van a remover tus cimientos. Y quiero que le prestes mucha atención a esto. Van a remover tus cimientos. Haciendo un análisis acerca de este texto. Cuando el salmista recita esta verdad central que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 1. Hay un lenguaje simbólico que el salmista David utiliza. Es decir, cuando él empieza a hablar de lo que tiene que ver con la relación de un hombre de Dios. Él hace la tipología y hace una combinación de un árbol junto a corrientes de agua. Esto me llevó a una temporada de mi niñez. Yo crecí por aquí abajo, por lo lado del parque. El que es de aquí de Huaricano sabe que ahí atrás había una mata que le decían la mata de Ceiba. Era una mata extremadamente grande. Pero esta mata estaba junto a una cañada que descendía con basura. Cada vez que llovía, la gente se ponía en una esquina a ver cómo vacaba una cantidad de agua. El agua que descendía cerca de ese árbol no era un agua agradable. Estaba sucia, estaba negra y estaba cargada de basura. Pero lo más impresionante de esto es que cada vez que llovía, las raíces del árbol quedaban expuestas. Cada vez que la ímpetu del agua descendía, las raíces del árbol quedaban expuestas. Y cuando usted miraba la profundidad de las raíces y no solamente la profundidad de las raíces, sino la capacidad y la fortaleza que se veían, usted podía determinar que ese árbol permanecer contra viento y marea no era nada más y nada menos que la profundidad de las raíces que tenía. Es decir, cada agua turbulenta que venía, no venía para sepultarlo. Más bien venía para dejarle expuesta la capacidad de resistencia que tenía el árbol. Cada vez que venía una agua turbulenta, podía venir cargada de contaminación. Pero cada vez que golpeaba un huracán, cada vez que golpeaba una mala temporada, lo único que hacía era dejar expuesto la capacidad de resistencia por sus raíces que esto tenía. El apóstol Santiago en un momento le escribe a la iglesia y dice Ustedes deben de regocijarse y alegrarse cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas. Cuando hablamos de diversidad de pruebas, estamos hablando de que yo no solamente estoy en un solo episodio, estoy en varios episodios de mi vida que han venido aparentemente para golpearme y para lacerarme. Pero el apóstol dice, alegrense, regociquense cuando ustedes estén en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque el resultado de esta temporada trae un nivel de paciencia. La paciencia revela el carácter de Cristo y cuando tú tienes el carácter de Cristo, no todo tipo de tormenta puede hundirte, hello. Cuando tú tienes el carácter de Cristo, no todo tipo de tormenta puede apartarte y puede sepultarte. Cuando yo digo que van a remover tus cimientos, estoy anunciándote que te viene una temporada. Cuando yo te estoy hablando de cimientos, te estoy hablando de un nuevo nivel de gloria. Cuando yo te estoy hablando de cimientos, te estoy hablando de un nivel que tú tienes que tú no conocías. Cuando yo te estoy hablando de cimientos, es que te van a poner en medio de un escenario que lo único que va a salir de ti es lo que tú has adquirido en medio del proceso. Vas a revelar el carácter de Cristo. Hay una loca aquí que se para y diga, diablo inventa con otra gente que en esta vuelta no coquemos esa. Inventa con otra gente que en esta vuelta no coquemos esa. Una persona que me dijo, pastora, ¿es posible que a una persona de parte de Dios, que tenga a Dios le pueda llegar una tormenta caracterizada o patrocinada por una fuerza de las tinieblas? Y yo le dije, ¿cómo así? Le digo, háblame claro, que no te entendí. Me dice, ¿usted cree que a una mujer de Dios le pueda tocar el matrimonio con brujería? Y yo le dije, mira, manita, no hay una cosa más fuerte que una mujer pasiva cuando tiene que ser pasiva. Pero en el mundo de las tinieblas, locas, rebatatos, oye, tiene piedras, tiene manchetes, tiene todo tipo de cosas. Y en un momento le dice al brujito, mira, papá, o apaga la vela o te prende con tu yantal, que no me voy a intimidar por lo que tú estás diciendo. Le estoy diciendo a alguien que le venga a remover la simiente, le estoy diciendo a alguien que te venga a remover los cimientos. Cuando estamos hablando de cimientos, estamos hablando de fundamento, de raíz, de fortaleza y de determinación. Tópele a alguien y dile, fuera de Cristo, haz lo que tú quieras conmigo, pero provoca que yo no me levante. Dile, si me prendo hay problema. Dile, no me haga hablar que si abro la boca hay problema. Porque he provocado con mi resistencia, que cuando yo abra la boca, Jehová le ponga atención a lo que estoy diciendo. Le estoy diciendo a alguien, que cuando una mujer procesada, cuando una mujer que se estaca habla, el cielo se pone de acuerdo con ella. ¡Ah! Dios mío. ¡Aleluya! ¿Qué lindo se ve eso ahí, eh? ¡Qué bonito! Dame, ve, ¿lo puedo tocar? Cuando yo entré y vi eso, ese árbol, me llama la atención algo. Yo le aseguro a usted que todo el que entró por esa puerta, lo primero que va a ver es esto. Y va a decir, ¡guau! Pero qué lindo este ese altar. Y la gente posiblemente se acerque y pregunte, ¿quién lo decoró? Y van a empezar a preguntar. Ahora, ¿tú sabes cuál es el problema de la gente? Que la gente ve el resultado, pero no conoce el proceso. La gente ve la belleza de las cosas, pero no conoce el proceso. Antes de tú ser un árbol fructífero que te plantaron en corrientes de agua, tú primero fuiste una semilla que plantaron en buena tierra. Y como te plantaron en buena tierra, todo tipo de temporadas tocó tu puerta. Pero cuando llegó la temporada de dar frutos, cuando llegó la temporada de reproducirse, por eso es que tú ves, que tú el que se levanta en contra tuya dice, ¿Pero qué es que está tipo el proceso lo que hace ponerla bonita? Si tú quieres ver cuando yo estoy siendo procesada, lo primero que hago es cambiar mi closet. Empiezo a cambiar zapatillas. Voy al salón y me quito. Me pongo un color de cabello diferente. Y digo, aquí va a llorar el diablo, no yo. Aquí va a llorar el diablo, no yo. Aquí va a correr el diablo, no yo. Ese es el resultado de una simiente puesta a prueba. Escucha eso. El carácter, esto es un evento de mujeres, ¿verdad? Yo le dije a ustedes que dejen de estar metiéndome en problemas con los congresos de mujeres. Hace días me encontré con una gente que lo último que le faltó fue caerme a Pedra. Y yo le dije, ¿qué te pasa, manito? Tú no estás representando a la mujer. Digo, yo, ¿tú te aseguro? Lo que pasa es que tú sabes que si tú hablas mucho de corona y de empoderamiento, te aplauden. Entonces, como lo dije en el evento pasado, Dios sí empodera. Pero Él empodera en el momento determinado. Y hay una palabra que está gravitando. Yo le decía, pastora, ese día a una persona y le dije, ¿a ti te gusta que te profeticen? Y me dice, sí. ¿Qué tipo de profecía te gusta que te den? Todo el que le dan una promesa de naciones, de jipeta, de visa azul, de mastercard, todo el mundo, brinca, salta, habla en lengua. Pablo en los corintios le queda pequeño. Danzan, rompen las sillas. Los sugiere, tienen que ponerse al lado. Pero tengo una sorpresa para ti. Tengo una sorpresa para ti. Cuando te den una palabra profética, en vez de alegrarte, empieza a volar los machetes que viene el problema. Cada vez que te den una palabra de falta de Dios, muela los machetes que viene el problema. ¿Tú sabes por qué? Porque ya Dios habló, el infierno puso atención a lo que Dios dijo de ti. Ahora el tema del diablo es provocar que eso no suceda. Entonces, cada vez que hay una palabra de Dios que está gravitando, hay un pleito mayor que se está peleando en los aires. Y es a donde tú tienes que sacar la simiente que tú llevas por dentro. Y es a donde tú tienes que sacar las raíces que tú llevas por dentro. Es a donde tú tienes que sacar y decir, yo voy a provocar lo que tiene mi nombre. Yo voy a provocar lo que se dijo de mí. Yo voy a provocar lo que Dios ha dicho. Hay alguien aquí que puede levantarse. Sí, tengo que recordártelo porque la gente entiende que cuando Dios le habla del infierno le va a llegar una caja de bombones con un arreglo de flores. Hay felicidades. Me alegro de lo que Dios está haciendo contigo. Atentamente, Satanás. Nunca fue así. Cada vez que hay una palabra de parte de Dios sobre tu vida, hay un nuevo terreno que tú vas a conocer. Pero tú sabes cuál es el problema de esto. Que es que Dios... Isabel Valdez tiene una canción que la gente quizá no la entiende y es cierto. Y Dios tiene un sentido del humor. Ustedes sabían que Dios... Y le voy a explicar por qué. Usted ha estado en un momento de tensión e incómodo. Y la única palabra que Dios le dice es ten paz. Yo a usted le pregunto, ¿cómo así? Se me está cayendo el mundo. Tengo el mundo de cabeza y tú me estás diciendo que tenga paz. Por eso es que hay una promesa en el libro de Mateo. Y es que cuando el maestro escribe de eso, dice Alégrense y regocíjense Cuando detrás de hablen siendo mentira. Porque vuestro galardón es grande. Yo me puse a indagar acerca de un galardón. Un galardón es un regalo Que se le otorga a una persona. Entonces, cada vez que una persona se levanta en contra tuya Sin razón alguna, porque la promesa está clara Siendo mentira. Cada vez que una persona levanta un argumento en contra tuyo Siéntate en una silla, agarra lápiz y papel Y empieza a firmar el cheque que en el cielo te están facturando. Cada vez que alguien se levanta en contra tuya mintiendo Hay una retribución que te va a llegar. Por eso tú ves que hay hombres y mujeres de Dios Que mientras más lo critican, más crecen. Mientras más lo persiguen, más crecen. Y la gente dice, ¿qué es lo que está pasando? No se trata de lo que él está persiguiendo. Es que hay una palabra que se la están facturando en el cielo. Cuando la simiente de alguien es ser movida Déjame darte un recordatorio A nosotras no nos gusta decirlo, pero es cierto El pleito del Génesis, lo empezamos nosotras Hay un meme por ahí que dice, toca la manzana Y la mente es tan fuerte Que hay algo que se llama psicología inversa Si tú quieres manipular a una persona Utilizando psicología inversa Pon en ese iPad No toques el iPad En automático A la gente le va a empezar a hacer así la mano Y va a decir, dice no la toques Pero su conciencia está despertando Está diciendo, por algo me están diciendo que no la toquen Entonces cuando Dios Hace esto En el Génesis empezó una guerra de simientes Y una guerra de cimientos Por eso es que cuando una mujer de Dios Está siendo perseguida, está siendo atacada Y aún su matrimonio se encuentra en crisis Si ella es una mujer de Dios Ella tiene que entender Que el pleito que ella está echando No tiene nada que ver con una fuerza humana Hay una fuerza espiritual detrás de que la está persiguiendo Por eso es que el ministerio de la restauración Es un ministerio que no todo el mundo lo va a entender Para una mujer poder reparar a un hombre roto Necesita tener a Cristo incrustado en su ADN Hasta lo último de los tuétanos ¿Por qué? Porque es que la ciencia El razonamiento te va a decir ¿Por qué tú vas a restaurar Cuando la que te hirieron es a ti? Pero es allá donde tú entiendes Yo tengo una guerra con una naturaleza Que se ha propuesto a no dejarme crecer Ni multiplicarme Y cada vez que Dios tiene algo determinado para mi vida Hay una fuerza contraria que se levanta Entonces cuando empieza esto Es allá donde tú vas a revelar exactamente Quien tú eres y lo que Dios ha hecho contigo Mira yo no sé si a usted le ha pasado Que hay un momento que hay par de evangélicos Y no evangélicos Que usted quiere tener la fuerza de Aquaman Y levantarlo para arriba Y déjalo caer No diga que no hermano porque no somos democipócritas Yo recuerdo que una persona una vez me agarró Y me echó un boche, me comió, me lavó y me planchó Yo me quedé callada Pero en mi cabeza yo la subí en el cuarto piso Y la tiré de cabeza Ella se quedaba mirándome como quien dice Ella no va a hacer nada Y yo por dentro de mí la subí en el cuarto piso Le traje, la volví a subir, la volví a traer Le di la parte, la rastre, le quité la peluca Todo Y yo por dentro de mí Yo va Controla tu loca que tú sabes que yo Hay un Pedro que de vez en cuando se sabe Hay en una naturaleza ahí que no todo el tiempo está en ayuno Ni en silicio, ni en oración Pero es ahí donde tú revelas la simiente de la profundidad de lo que tú tienes Porque hay gente provocada por el mismo diablo que está levantado en contra tuya Y hay un tormento dentro de ellos Entonces el que está fracasado te quiere llevar a ti a su terreno El que está roto te quiere llevar a ti a su terreno Antes de esto A mí me dieron un tiempo limitado A mí me dieron un tiempo limitado Lo que voy a decir aquí Lloré a Dios Y a mí no me gusta meterme mucho en este campo De hecho tengo un problema entre Dios y yo Hay un pleito fuerte con eso Porque es una línea donde actualmente Dios me está entrando Pero no me gusta mucho entrarme en ese campo Con la única y sencilla razón Que cada vez que tú revelas un código del mundo de las tinieblas Tienes que prepararte Porque de allá para acá El mismo código que tú dejaste a la luz Te va a dar Entonces tienes que tener los guantes bien puestos y apretados Cuando se habla del carácter de Cristo En el corazón o en la esencia de una persona La gente entiende que tú te conviertes el martes Y el sábado tú eres el perfecto cristiano Yo quiero que tú sepas que el carácter de Cristo Se revela de manera progresiva Y de una manera equitativa Pasito a pasito El niño primero es un esperma Y luego de un esperma Entonces empieza a desarrollarse Pasa a ser un bebé Luego de un niño De un niño pre-adolescente Después de pre-adolescente Adolescente Y entonces pasa a ser joven Hasta que llega a la edad adulta Y llega a ser anciano El carácter de Cristo en una mujer de Dios Se revela de la misma manera Pero yo quiero hoy Darle un principio a las mujeres de la casa Yo quiero levantar Quiero la mano levantada De las que son solteras aquí Sinvergüenza por favor No fue que le dije sinvergüenza Sino que la levanten sinvergüenza Escucha esto Escucha esto Escucha esto Tú sabías Que hay mujeres Lo voy a decir Tú sabías que hay mujeres Que están dentro del evangelio Y vienen arrastrando Una maldición de años Y lo más cerca Que hay estado de Dios Es en el banco De la primera silla De la iglesia Pero no tienen Una relación con Dios Porque hay pactos Generacionales Que tienes que quebrantarlos Y hay puertas Que tú abriste Que tú tienes que renunciar A ellas Porque hay una simiente De las tinieblas Que te reclama Y cada vez que esta simiente Te reclama Y menciona tu nombre Ha querido levantarse Para empañar El trabajo Que Dios está haciendo contigo Yo no sé Si yo le conté a ustedes Una experiencia Que yo tuve Cinco años Antes de yo casarme Antes de yo ser cristiana Yo primero conocí El mundo de las tinieblas Y si hay algo Que yo procuro Es no subirme en plataforma Atablando Que yo volé En ahí Tengo una caja de póforo Que yo me transmulté Que yo conozco La séptima dimensión Que yo era Prima hermana del diablo Yo tenía el guasa del diablo No, nada de eso Me interesa ¿Por qué? Porque lo que Dios Me ha llamado a mí Es a pregonar El nombre de Cristo A las tinieblas No se le da tanta pleitesía Y no se le da tanta autoridad Pero la palabra del Señor Nos enseña un principio Y dice Para que Satanás No gane ventaja En alguno de vosotros Sus maquinaciones No se pueden ignorar Cuando usted es ignorante Usted pasa por alto Ciertas cosas Que suceden Y los ataques espirituales Se levantan De temporada En temporada Dicho sea de paso A medida de que usted Va creciendo Hay una parte de su vida Que hay espíritus Que lo atacaron a usted Cinco años atrás Que ahora no pueden Con usted Por la única y sencilla razón De que ya usted Lo venció Y lo que usted Tenía que superar En ese momento Ya usted lo superó Cada vez que tú Te mueves de nivel Hay una entidad Diferente Que te asigna Por eso es que Cada vez que un hombre De Dios Está creciendo En vez de menguar En su búsqueda Tiene que aumentar Los niveles de oración Tiene que aumentar Los niveles de integridad ¿Por qué? Porque hay un crecimiento Que tú le estás viendo normal Pero la tiniebla No lo está viendo De manera normal Por lo tanto Va a ser hasta lo imposible Por detenerlo Los espíritus que hayan aquí Que tengan que manifestarse Que se manifiesten No hay problema Cuando yo tenía nueve años Ya esto está separado Del mensaje Estoy casi entregando Cuando yo tenía nueve años Yo recuerdo que en mi casa Mi papá me educó Como una forma Aunque mi mamá Siempre buscó la manera De no permitirme a mí Entrar al campo espiritual De la herencia Que yo tenía Es decir Mi mamá siempre me infundó A mí el temor de Dios Y me acercó a la iglesia ¿Por qué? Yo vengo de una familia Sumamente peligrosa En el mundo de las tinieblas Estoy hablando de gente Que su nivel de miseria Y de cautividad Es tan fuerte Que no han avanzado En ningún sentido De la palabra Porque si usted quiere saber Si una gente Tiene autoridad Y tiene legalidad En el mundo de las tinieblas Mírele sus finanzas La gente Que trabaja de verdad Con fuerzas demoníacas No avanza financieramente Y todo el tiempo Está en una miseria Así que si aquí hay un amigo Y tú viste un brujo Dice que está montado En jipeta Tiene de todo mentira Un mentiroso No es brujo No es brujo Escucha esto Yo recuerdo Que una madrugada Yo estoy acostada Yo tenía de 9 a 10 años Y de un momento a otro Yo veo como la tierra Se abre En presencia de Dios estoy Que no estoy alterando Absolutamente nada Y cuando la tierra Se abre Yo veo como la especie De un horno Usted ha visto Cuando usted está haciendo Un pollo al carbón Que usted abre el horno Que sale ese vapor Y sale una entidad Y cuando esta entidad sale Tenía senos Pero en la parte de aquí No tenía definición sexual O sea yo no sabía Si era hombre O era mujer Y cuando se me acerca Me presta un libro Y me enseña un libro Cuando me enseña el libro Me dice toma Con esto es que vas a trabajar Estoy hablando de antes De yo cumplir 10 años Cuando me dice esto Yo me quedo mirándolo De un momento a otro Viene mi papá Y entra a la casa Y me despierta Lo que Satanás tenía determinado Para mi vida Era tan fuerte Que yo me hice el mismo sueño Dos veces A la misma hora de la madrugada Porque el plan de las tinieblas Porque los espíritus Se meten en los sueños En caso de que usted No lo sepa Los demonios Se meten en los sueños Interfieren en medio De los sueños Por eso los sueños Hay que sopesarlo Por la vida Espiritualmente Y en todo sentido De la palabra Entonces Cuando yo veo Me levanto Mi papá me dice Que a lo que te pasa Son las 10 de la mañana Y le digo papi Por favor no me llames Porque en mi ignorancia Cuando yo crecí Ese espíritu Comanda 10 legiones De demonios En el infierno Según en el calendario Satánico Y le digo Que tiene como entidad Me dice Su plan específico Es desbaratar familia Y matrimonio Es enemigo De la unión conyugal Ese espíritu No soporta El matrimonio El espíritu Que la gente El que ese espíritu Lo agarró No le da paso A casarse Y yo No hay problema Entonces Después de un tiempo Yo me di cuenta El por qué Cada vez que yo Iniciaba una relación A mí se me destruía Y recuerdo Que cuando en el 2015 Yo entré Al seminario bíblico De la iglesia de Dios Yo fui a una casa Tópele a alguien Y dígale No se meta A donde no lo inviten Dígale Deje su complejo De Ana Simón Y deje de estar Aconsejando gente Que a usted No lo mandaron A aconsejar Deje de estar Administrándole liberación A gente Que Dios no la mandaba A usted Que le administre liberación Deje de estar Haciendo anillos Con gente rara Que tú no sabes Quién es quién Y estando en el seminario Alguien me llama Y me dice Yo necesito Que tú vengas a mi casa Porque necesito Hablar contigo Ahí voy yo Con complejo De madre Teresa De Calcuta Y voy a la casa Cuando voy Estoy en la casa Recuerdo que Cuando entro Ella me dice ¿Dónde tú vas a dormir? Y yo le digo Yo voy a dormir A donde tú entiendas No te preocupes Cuando llego Ella me entra Pastora A la habitación De ella Y cuando yo entro A la habitación Porque la gente Cree que es mentira Hay mujeres Hay mujeres que tienen Cambalearse Mi cuerpo Me quito los aretes Me quito los aretes Me quito todo Todo absolutamente todo Pero en un momento Lo último que ella me quitó Fue mi anillo de matrimonio Cuando me quita el anillo De matrimonio Algo en mí Como que se despertó Y le digo Dame mi anillo Y riéndose a carcacadas Me dice No te lo voy a dar Pero me lo decía De una forma Como con el rostro Porque no emitía palabra Y cuando yo me quedo Mirando esto Digo Dios mío ¿Qué pasa? Y empiezo a orar En la revelación Oro, 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 oro Intercedo Pero no pasa nada Cada vez que yo Le lanzaba un golpe Se me convertía En una goma Y cuando en un momento De desesperación Clama al cielo Escucha una voz audible Que me dice Quebrantale las coyunturas De la única forma Que vas a poder Quitarle tu anillo Es quebrantándole Las coyunturas Quiebrale las coyunturas Y cuando despierto Llama un tío mío Y le digo Mire tío A mí me pasó Tal y tal y tal cosa Y me dice Ahora Con el tiempo vuelvo Y le digo La revelación Y me dice No suelo dar Ese tipo de cosas Pero te voy a decir algo Hay algo ancestral Que tú tienes que quebrantar Y me dijo Este sueño Tiene una connotación bíblica Y está asociado Al libro de Hebreos A donde el apóstol Pablo Dice Porque la palabra del Señor Es más cortante Y más penetrante Que toda espada De doble filo Que penetra hasta el alma Hasta partir los huesos Y llegar a las coyunturas Me dice Por el medio del orden De la palabra Es que tú vas a quebrantar En un momento Me detengo Y le pregunto Al Espíritu Santo ¿Qué tipo de coyuntura Es la que tengo que quebrar? Cuando me voy a la palabra La coyuntura Es lo que le da fuerza Estabilidad Y movimiento A un cuerpo Como una coyuntura El cuerpo que no tiene coyuntura Está parapléjico No se puede mover Por eso en el momento El Señor me muestra Cómo yo empecé A deshacer esto Y cuando le pregunto A Dios Cómo lo voy a hacer Un cuerpo En cada coyuntura Que tienes Representa una puerta Que tú tienes abierta Ese esquema Que Satanás tiene de ti Empieza a renunciar Empieza a desconectarte Empieza a romper Empieza a cambiar Empieza a pensar De una manera diferente Y déjeme decirle Que yo no vi La manifestación de esto Hasta que yo conocí A quien hoy es mi esposo Yo lo digo Por eso ese anillo Nosotros de mi cuña Me estaba haciendo bullying Porque me dijo Hermana quítese el anillo Que usted está fregando Yo no me lo quito Ni para pegar Ah cuando estoy trabajando Porque tengo miedo De que se me ponga negro Pero es que cada vez Que yo lo veo Yo me acuerdo De la fidelidad de Dios Y me acuerdo Que lo que la gente Solamente ve como foto Fue una victoria Que Dios me dio Una victoria Que yo tuve que pelearla Con lágrimas Con noches de ansiedad Y con noches descontroladas Donde yo no sabía Cómo era que Dios Lo iba a hacer Y por eso En medio de ese proceso Dios me hizo entender Removí tus cimientos Para que cuando entraras En el campo de guerra De ser esposa Lo que viniera a atacarte Tú emprendieras A identificarlo No con tu corazón Sino en el espíritu No con tu corazón Porque busca la forma De desestabilizarlas La mujer cuando está herida No puede fluir Como Dios quiere Que ella fluya Por eso cuando alguien Se levanta en contra tuya No la veas a ella Ve lo que está detrás de él Y antes de permitirle O darle legalidad Al infierno Que desarraigue tu familia Dale una oportunidad Al Espíritu Santo Que intervenga No le permitas Al infierno Que destruya Lo que tanto te ha costado No le permitas Al infierno Que destruya Lo que a ti Te costó lágrimas No le permitas Al diablo Que el orgullo Te cierre el corazón Y tú no sepas Reparar lo que está roto Hay una palabra Que tú dijiste Cuando filmaste Y pues sí acepto En ese sí acepto Tú aceptaste Carácter Temperamento Finanza No finanza Pobreza Enfermedad Todo Entonces yo necesito Que tú levantes Tus manos hoy Necesito que tú levantes Tus manos al cielo hoy Y a partir de esta noche Escucha esto Mujer de Dios A partir de esta noche Tu manera de pensar Tiene que ser diferente Tu manera de comportarte Tiene que ser diferente Con la serpiente No se habla Le voy a dar un consejo A mis amiguitas Que están aquí Aquí hay una cuenta Mujeres Que pertenecen A la plataforma Que yo dirijo Que se llama Tien Mujeres Yo recuerdo Que yo le dije A ellas Un consejo Que me dio Mi suegra Antes de morirse Que yo lo llevo Incrustado Entre hija Y esta Tópale a alguien Y dile Tu casa es un templo Tú no le puedes Dar acceso A todo el mundo A tu vida A tu vida íntima De sepultarte Entonces cuando Tu cimiento Está siendo removido Tu carácter Va a ser golpeado El ego Va a ser golpeado Tus emociones Van a ser golpeadas Pero vas a dejar expuesto Lo que tanto predicas En el altar Lo que tanto exigues En el altar Vas a dejar revelado Lo que representa Una estaca Que tiene una determinación Que ha creído ¿En quién la llamó? Levanta tus manos Al cielo Levanta tus manos Al cielo Y ahí donde estás Ahí donde estás No voy a ministrar ahora Le voy a dar paso A la pastora Necesito que hagas Una oración de renuncia Ahí conmigo Ahí donde estás Ahí Ahí donde estás Ahí donde estás Cristo exibió Públicamente Todos los decretos Que te eran contrario Pero hay puertas Que hay que cerrarlas Hay puertas Y brechas espirituales Que hay que cerrarlas Y ahí donde tú estás Tú vas a empezar A declarar La sangre de Cristo Sobre ti Y no solamente A declararla Sino que vas a recitar Conmigo Renuncio Renuncio A todo Lo que yo me até Renuncio A las conexiones Almáticas Que no me dejan crecer Renuncio A toda puerta Espiritual Que yo abrí Como yo la abrí Hoy la cierro Y me declaro libre En el nombre de Jesús Mi vida No le pertenece A ninguna fuerza demoníaca Mi vida Le pertenece a Cristo Mi vida Le pertenece a Cristo Señor Gracias Porque tú has sido fiel Y que porque para siempre Son tus misericordias Denle un aplauso al Señor La persona que sigue